Muy buenas tardes, bienvenidos a Artiga Televisión. También comenzando lo que es la temporada 2022 del fútbol artiguense, divisional A de nuestro fútbol. La divisional de privilegio comenzó en el día de ayer en el camping del club Juan Zorrilla de San Martín, donde se enfrentaron el local, el dueño de casa, el equipo de la cuchilla, el equipo de Zorrilla, ante el equipo de Wanderers. Pero en la tarde de hoy, para llevarles las emociones de lo que va a ser San Miguel Rampla, los dos equipos que vienen de ascender en la pasada temporada a primera división de nuestro fútbol. Aquí por Artigas Televisión, con una producción de Estamos Ahí, pero hoy nos acompaña en los comentarios el profe Tribel, quien le damos las muy buenas tardes al profe Tribel. Muy buenas tardes, Mauro, Paulo, muy buenas tardes a los compañeros de todo el equipo. Un placer, un gusto reencontrarnos con estas dos pasiones, el fútbol y también la comunicación deportiva, en este rol de analizar el fútbol para compartir con todos los televidentes de Artigas Televisión. En primer término, el agradecimiento por la invitación, por la oportunidad, por hacer esto que tanto nos gusta, que nos apasiona. Realmente, lo decía Mauro ayer, comenzó este torneo de primera división en el Camping del Club Juan Zorrilla de San Martín y pudimos observar que la gente estaba ávida de disfrutar del fútbol. Un marco de público espectacular. Hoy aquí en el estadio, la misma situación, el colorido de banderas, el colorido de lo que aporta cada una de las instituciones que son protagonistas para lo que será esta jornada futbolística. Ayer fue empate, aquí también están empatando Independencia y Bella Vista, uno a uno en el partido de primera hora. Y por supuesto, estaremos con las emociones de lo que será el choque entre Santos y Picapiedra. San Miguel ante Rampla, redictando uno de los encuentros y de los partidos más trascendentes de la temporada pasada en el fútbol de la B. Pero ahora, al lograr ambos sus objetivos, de volver a primera división, debutando en esta primera fecha, frente a frente, Rampla-San Miguel y ustedes lo disfrutarán a través de las cámaras, de las imágenes y Artigas Televisión. Profe, lo decías, dos cuadros, dos instituciones de barrio, donde sabemos que el barrio Rampla mueve, su institución mueve, trae toda su gente aquí de zona de calle Terán. Sabemos que San Miguel, cada vez que juega también mueve toda su barriada. Pero en el día de ayer comenzamos con un clásico también de barrio, podemos decir, donde se jugó el clásico de la cuchilla, allí en el camping del Club Juan Zorrilla de San Martín, donde igualaron 0 a 0 el dueño de casa ante el equipo del barrio, allí en la zona del tanque, en la zona de la cuchilla también. Profe, un análisis de lo que se vivió ayer en el camping, para contarles a nuestros televidentes, tuviste presente, allí donde estuvimos también, pero como tu rol de comentarista, nos gustaría saber lo que viste de estos dos equipos que hoy en día, antes de comenzar el campeonato, ya todo el mundo los daba como dos fuertes candidatos a llevarse a Wanderes, porque es uno de los equipos grandes de nuestro fútbol. Y a Zorrilla, por la manera que se armó con los refuerzos que trajo para esta temporada 2022. Te decía al comienzo, en mi primera intervención, Mauro, que fue una fiesta del fútbol. Por la cantidad de aficionados, colmado el camping, por el colorido. Pero naturalmente, tú me preguntás, estrictamente por lo deportivo, por lo futbolístico. Y son dos instituciones que van a pelear el campeonato, que van a estar arriba, que buscan el título. Wanderers, porque es Wanderers, porque tiene una trayectoria en el fútbol artiguense, porque ha ganado muchos campeonatos, no solo a nivel del ámbito local, sino también en las copas del interior del país. Y, por supuesto, Zorrilla, que ha realizado una gran inversión desde el punto de vista económico para esta temporada 2022. Yo creo que ha sido la institución que más se ha reforzado. Y lo veo, Zorrilla, desde el punto de vista no solo cuantitativo en cuanto a cantidad de futbolistas que ha incorporado para esta temporada, sino y sobre todo desde el punto de vista cualitativo. Ayer hubo unas cuantas bajas en el equipo Auri Rojo y, sin lugar a dudas, aparecieron figuras de trascendencia. ¿Quién va a desconocerlo? ¿Qué es un Guise Confallonieri, un Emiliano Castillo? Por mencionar solamente algunos de los futbolistas que ha incorporado en esta temporada. Está Elke Artigrade, está Marcos Castro, está Severo, está Graciano Escobedo. Es decir, hay muchos futbolistas que incorporó el elenco de la costilla, el Auri Rojo, para esta temporada. Y creo que también va a ser candidato, tiene ese objetivo de lograr el título de campeón. Ayer, en lo estrictamente futbolístico, yo creo que el local, que Zorrilla, fue el que estuvo más cerca de la victoria. Que fue el que salió a buscar el partido desde el comienzo del encuentro. Generó las situaciones más claras, más propicias. Se encontró con un Danilo Suárez que tuvo dos o tres intervenciones fantásticas. El Wanderers esperó, buscó, pero no pudo generar mayores situaciones de gol. Salvo en situaciones esporádicas, donde respondió notablemente Andrés Aire, que es uno de los que se han mantenido en el plantel para esta temporada. Al igual que Edilson Martín Rodríguez, que también fue de la partida. En el complemento, creo que bajaron un poco la intensidad, naturalmente. Estamos en una etapa del comienzo de la temporada. Hay que analizar con mucha mesura, con mucho equilibrio. Sabemos que el hincha del fútbol va a la cancha a echar por su equipo y quiere una victoria, y quiere un triunfo. ¿A quién no le va a gustar empezar un campeonato con un triunfo, con tres puntos arriba? Pero, desde nuestra mirada, desde nuestra óptica, desde el análisis, yo creo que hay que tener mesura, que hay que tener equilibrio. Que los equipos vienen de una pretemporada, que se van a ir ajustando en cuanto a funcionamiento individual y colectivo, a medida que las fechas van transcurriendo. En el segundo tiempo, por eso, bajaron la intensidad. Y en ese aspecto, creo que Sorrisas de todas maneras estuvo más cerca. Un aspecto favorable al elenco bohemio es que terminó con nueve futbolistas, promediando el segundo tiempo la expulsión del capitán Gerardo Monge, después de Nicolás Miranda. Pero así todo el bohemio pudo sostener un empate, que me parece que fue un buen resultado para el elenco dirigido por Pablo Té. Bueno, aquí nos analizaba el profe de lo que fue el encuentro, el primer encuentro entre Wanderes y Sorrilla, Sorrilla Wanderes, en el camping del club Juan Sorrilla de San Martín. Donde, bueno, se jugaba en la primera fecha el clásico de la cuchilla, donde igualaron 0 a 0. Nos vamos a venir en un minuto nada más con las integraciones de los dos equipos. Sí, sinceramente, sí, lo estamos mirando por acá, él lo iba a comentar, ¿no? Le iba a decir al profe que lo viera por ahí, mire, esto es nuevo, que se va a estar usando la tecnología en el día de hoy, el dron, ¿no? A cargo del amigo Marcos Castel, que nos va a traer la imagen aérea del campo de juego del Estadio Matías González. El saludo a todos los compañeros, tú hablabas de Marcos Castel en una cámara y con el dron. Juan, también Andrés Arduain, que lo conozco por Juan. También mi gran amigo Nicolás Agüero, recordábamos ahora cuando fue en una edición número 4 hace un par de años, ¿no? Hoy es el responsable del control de la dirección de cámaras y todo. Los efectos, los efectos para que ustedes en su hogar, y vamos saludando a las familias artiguenses que están ya prendidos a Artigas Televisión y que están disfrutando de estas imágenes fantásticas. A la gente de Arrampa, muy especialmente a la gente de San Miguel. ¿Cuántos hinchas de San Miguel y de Rampa frente al televisor? Yo venía hacia aquí, Mauro, y tú decías, dos equipos de barrio. Justamente tuve que venir por el barrio San Miguel cuando venías de aquí. Y las banderas, las banderas de San Miguel desplegadas en el barrio, en la calle, me imagino también las de Arrampa. Todo lo que determina cuánto se palpita un partido de fútbol, cuánta avidez, cuánta ansiedad, o cuánta necesidad tenía el hincha del fútbol de volver. A ver, recordemos, 2020, pandemia, cero fútbol. 2021 empezó muy tarde el fútbol, empezó prácticamente en septiembre, terminó también muy tarde, terminó en enero de este año. Y ahora tenemos la oportunidad de disfrutar desde esta instancia del fútbol de primera división. La fecha pasada se potegó por el tiempo. Cuánta incertidumbre también de los hinchas del fútbol, de los jugadores, de los futbolistas, de los entrenadores, para determinar si esta fecha se cumplía o no. El tiempo nos dio una mano. Nos permitió que ayer disfrutáramos del clásico de la cuchilla en el camping. Que hoy se esté jugando el complemento de esta primera fecha. Y eso es lo que realmente la gente va a poder disfrutar en esta primera fecha del torneo de primera división temporada 2022. Como lo decían, profe, la gente estaba necesitando el fútbol. La gente futbolera necesitaba este espectáculo. Y se notó en la tarde ayer, a lleno total, lo que fue el camping. Y hoy vemos a Matías González también con bastante gente. Porque la tarde ayuda, ¿no? Es una tarde que no está frío, tampoco un calor insoportable aquí en el norte de nuestro país. Está nublado, está lindo y realmente la gente se está arrimando. A primera hora, para los que lo están siguiendo por televisión, tenemos a Bellavista Independencia, que están igualando uno a uno. En las proximerías ya prácticamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, y regalando un buen espectáculo. Y vemos la hinchada de Bellavista allí por la zona de la B. Aquí también en la zona de la A, banderas colgadas a nuestra izquierda aquí en la cabina. Realmente cinco minutos más, ¿eh? Cinco minutos más está dando Neverdo Canto. Se va a jugar cinco minutos más lo que es el equipo Independencia, el equipo Rampla, que igualan uno a uno. Profe, tenemos la terna arbitral para el encuentro de hoy, que estará encabezada por un árbitro joven. Un árbitro que viene haciendo sus primeras armas, pero ya ha demostrado sus condiciones como árbitro. Hablamos de Cristian Lima, secundado por un árbitro a nivel de OFI, el único, creo, árbitro AUF que tenemos en nuestra ciudad. Hablamos del señor Daniel Cantos, quien será su primer asistente. Y Darwin Martínez, segundo asistente para la tarde de hoy. Hablaba de mesura en el análisis de los equipos, de su rendimiento individual, colectivo, de los futbolistas. También mesura para los árbitros, a quienes vamos deseando una muy buena actuación en esta primera fecha, en los partidos que restan. Rampla-San Miguel y el de última hora, que cierran esta primera fecha entre los equipos de General Garzón y Uruguay. También los árbitros, al igual que los futbolistas, van a ir tomándole el pulso al torneo, al campeonato, a medida que las fechas vayan transcurriendo. Lo mejor que ocurre siempre cuando tenemos que hablar de los árbitros es que pasen desapercibidos, que no se los mencione, que no se los recuerde. Eso significa buenos arbitrajes. Eso significa que el fútbol se desarrolla con absoluta normalidad. Así que, para esta terna arbitral que tendrá, perdón, la responsabilidad de impartir justicia, en Rampla-San Miguel el deseo de éxitos en este primer partido que les va a tocar actuar. Bueno, como les decíamos, ¿no? Venimos viendo lo que va a pasar. Ya tenemos confirmado el equipo de Rampla. Bueno, vamos a pasarle lo que es el equipo de Rampla para que lo vaya analizando el profe por aquí, Romel Triven. Al arco, Gastón Maciel. Gastón Maciel. Ah, bueno, después, sí, obviamente vamos a tenerlo en pantalla la formación de los equipos. Edgardo González, por el lateral izquierdo, por el lateral derecho, Fabricio Sousa. William Fagundes, con el número 17 en la saga, conjuntamente con Álvaro Di Fiori, con el número 2, en el medio del terreno de juego, con el número 8. Mauricio Daluz, con el número 15, Bruno Maceda. Con el número 14, Brian Silva. Con el número 16, Edson Suárez. Y atacando en el equipo de Rampla, con el número 10, José Lemos. Y con el número 7, Cristian Rodríguez. Director técnico, un viejo conocido de la casa, un gran amigo, Sergio Salvador. Más conocido por el Grillo, Salvador, ¿no? Secundado por Juan La Rosa. Estos son los elegidos para defender al equipo de Calle Terán, el equipo pica piedra, que hoy dirige técnicamente Sergio Salvador. Y creo que en lo previo, en el análisis de la planija de los futbolistas que conforman la ocena titular, de Sergio Salvador, aparecen jugadores de vasta trayectoria. Aparecen jugadores de experiencia en el elenco pica piedra, como por ejemplo, William Faúndez, el chaguero central. Muchos años defendiendo a la institución roja y verde. La presencia de Álvaro Di Fiori. Estuvo el año pasado defendiendo a Zorrilla. Vuelve a Rampla, un jugador polifuncional que puede jugar en cualquier puesto del sector defensivo. La presencia de un Edgardo González. Cuántos años, cuánta trayectoria, cuánta experiencia. Y Edgardo González hoy vuelve al elenco pica piedra. Es el lateral por izquierda con la casaca número 6. Si nos metemos en el sector central del campo de juego, aparece otro Ramplense de trayectoria, de corazón. Una vida en Rampla. Mauricio Sassioloto, con el número 8. Bruno Maceda va a estar acompañándolo en la mitad de la cancha con el 15. Aparece Ryan Silva con el 19. Edinson Suárez, un futbolista también de muchas trayectorias, de muchos recorridos, de muchas instituciones. Es el responsable de generar el fútbol. Es la usina futbolística de Rampla, de Sergio Salvador, de mitad de cancha hacia adelante. Con la casaca número 16. Edinson Suárez, creo que tuvo un pasaje durante muchos tiempos por San Miguel. El año pasado por Interprendencia, ahora va a jugar en Rampla en la presente temporada. Y dos atacantes que también hace años que vienen jugando en Rampla, que fueron pilares en la parte final del torneo de la divisional de ascenso, que fueron figuras significativas en cuanto a su rendimiento futbolístico para que Rampla hoy esté volviendo a primera división. Nos referimos a Cristian Rodríguez. Un jugador con atables condiciones técnicas, tácticas, con una habilidad impresionante. Muchísimos goles en la temporada pasada. Creo que es la cota de esperanza, la cota de gol que tiene Rampla para esta temporada inofensiva. Cristian Rodríguez juega con la número 7. Y José Lemos. ¿Quién puede desconocer el futbolista que es, desde el punto de vista técnico, José Lemos? Sin lugar a dudas, una figura también con muchísimos pasajes en la institución ramplense, en el elenco pica piedra, y que hoy juega con la casaca número 10. Y que seguramente, de mitad de cancha hacia arriba, va a ser una figura preponderante. Que seguramente va a tener que determinar muchísimo cuidado el aro Robaina en cuanto a la defensa de San Miguel, al sector defensivo, para controlar a un Edison Suárez, a un Cristian Rodríguez, a un José Lemos, a un Bruno Maceda, que son figuras realmente de muy buen pie en el equipo pica piedra. Aquí acaba de finalizar el encuentro de primera hora, en el complemento de esta primera fecha del torneo de Primera División Temporada 2022. Otro empate. Ayer comenzó este torneo con el 0 a 0 del clásico de la Cuchilla, Wanderer Zorrilla. Hoy empatan Esmeraldinos y Papálex, uno a uno en el primer encuentro de esta jornada, aquí en el Estadio Matías González. Ya vienen Rampla San Miguel, el partido que ustedes tendrán a través de Articas Televisión, en vivo y en directo, en sus hogares, para que lo puedan disfrutar junto a sus familias y para que tengan la posibilidad, con tecnología de primera mano, de disfrutar de este torneo oficial de Primera División y de este primer partido, estaremos llevándoles a ustedes con el relato de Mauro Paulo. Rampla San Miguel en la pantalla de Canal 3 y cierran esta primera fecha el partido que van a protagonizar sobre las 18 los equipos de General Garzón y el representativo de Uruguay. Se despide Bellavista, se despide Independencia, saludan a sus parciales que también retribuyen ese gesto, esa comunión tan rica, esa comunión tan linda del futbolista con la hinchada, los aplausos, los brazos al cielo, las banderas que se comienzan a recoger, porque se van las de Bellavista, se van las de Independencia, se van las papales, las emeraldinas, pero ya vienen las banderas de Rampla, ya la vemos allá sobre el sector, una vez que la van colocando, una amplia bandera con los colores rojo y verde, con leyendas en la misma, otras banderas que también van llegando, tanto de Rampla como de San Miguel, para que el encuentro de segunda hora sea una verdadera fiesta futbolística aquí en el Estadio Matías González. Un equipo titular de Rampla de Sergio Salvador con figuras experientes, con figuras de recorrido, con figuras de trayectoria, pero además con futbolistas de muy buen pie, de muy buena técnica, que consideramos nosotros, pueden ser vitales en el momento de generar las mejores situaciones de gol y fundamentalmente de llegar a la red. Ahí, gracias a los compañeros, tenían esa imagen de la bandera pica piedra, de la bandera ramplense, que se extiende bien sobre la mitad de la cancha, en la posición del sector de Tribuna B. Otra bombera, cuadritos roja y blanca, que también comienza a flamear. Rampla en el sector de la B, San Miguel en el sector de la A, así estarán distribuidas las parcialidades de uno y otro equipo para este encuentro, que dentro de un par de minutos estará comenzando, y que ustedes, insisto, lo van a estar disfrutando en la pantalla de Artigas Televisión. Rampla hace ejercicios precompetitivos, allí, sobre el talud del puente internacional de la Concordia. Seguramente, en la parte externa del estadio Matías González, estará el equipo de San Miguel, también, realizando los ejercicios precompetitivos. El alo Rubaina, que logró el ascenso, se mantiene como técnico del equipo de San Miguel. Sergio Salvador, hoy, responsable técnico del equipo pica piedra. Carlos Figueroa, técnico, que estuvo el año pasado, que logró el ascenso, que lo devolvió a Rampla la A, y un paso al costado, y Sergio Salvador, hoy tendrá la responsabilidad de ser el encargado de orientar técnicamente a Rampla para esta temporada 2022. Un muy buen barco de público, aquí, en nuestro principal escenario deportivo. Una tarde agradable, con esa incertidumbre que les decía hoy, llueve, no llueve, sale el fútbol, no sale. La gente ya comentaba en la calle, ya preguntaba, sin embargo, el tiempo se ha adherido a la fiesta futbolera, a la fiesta futbolística, y estamos todos esperando este arranque de Rampla San Miguel, que ustedes lo tendrán en los relatos de Mauro Pablo, que ya les presenta la oncena titular de San Miguel para esta tarde. Bueno, como lo decía, el profe, la gente ya estaba palpitando, ¿saldrá fútbol, no saldrá fútbol? Tuvimos algo de lluvia aquí en el norte del país, pero fue poca, creo que no habrá llegado a los 50 milímetros lo que llovió. Pero, claro, obviamente, la gente estaba preocupada el fin de semana pasado, llovió mucho, no salió fútbol, y bueno, y hoy, a la mañana, nuestro teléfono, ya cerca del mediodía, el celular ya empezó, los mensajes, los whatsapp, llamada a la gente que le gusta el fútbol para saber si salía fútbol hoy aquí en el estadio Matías González, así se complementaba el comienzo de lo que es este campeonato de la Divisional A. Le comentamos entonces cómo va el equipo de San Miguel, el equipo santo, los dirigidos técnicamente por el Lalo Rodrigo Robaina, al arco, con el número 12, Luis López, con el número 7, Fabián Castro, con el número 6, Gabriel Ceni, con el número 4, Nicolás Oliveira, con el número 13, Nicolás Rodríguez, con el número 8, Jonah Bonilla, y con el número 5, Rubén Rodríguez, con el número 11, Adrián Márquez, con el número 10, Emerson Viseira, con el número 14, Esteban Laronda, el clone Laronda, un referente del equipo de San Miguel. Y con el número 16, acompañándole en el ataque al clone, irá Jonathan Tejeira, estos son los 11 elegidos por el técnico que hoy es el técnico que subió a San Miguel, a quien lo puso aquí en la divisional del privilegio de nuestro fútbol. Hablamos de Rodrigo en Lalo Robaina, estos son los 11 santos que saldrán a defender al equipo San Miguel ante el equipo de Rambla. Hacemos un análisis de la conformación de la oncena titular. Futbolistas de trayectoria como Luis López, el arquero, la presencia de Matías Rodríguez, la presencia de Emerson Viseira, con el número 10, tú decías, Esteban, la ronda, una vida en San Miguel, una trayectoria en el fútbol de Artiguerense, también en diferentes instituciones, pero su barrio, su corazón, sus colores, el azul y amarillo, San Miguel, y es uno de los atacantes netos, conjuntamente con un jugador de excelentes condiciones como Jonathan Tejeira que juega con la casaca número 16, Nahuel Bonilk en la mitad de la cancha con el 8, seguramente se estará dividiendo la marca con Rubén Rodríguez el número 5, es decir, un equipo que también tiene jugadores de trayectoria, de recorrido, otros jóvenes, y creo que va a ser un poco la constante, la característica, el común denominador de todos los equipos, algunos experientes, otros jóvenes que se van a ir sumando a las oncenas titulares para ir incorporando de esta manera lo que es su pasaje a través del fútbol y creo que es lo que podemos observar hoy en esta oncena de San Miguel y también en la oncena Pica Piedras, quizás más conocidos en el elenco rojiverde, pero vamos a ir descubriendo y conociendo también estas nuevas figuras que presenta hoy el elenco de Lalo Robaina desde el arranque, desde el vamos con esta oncena titula. Exactamente, esto es los elegidos por el Lalo Robaina para defender al equipo santo en la tarde de hoy. Hablaba el profe de juveniles, juveniles que se estará viendo muchos en esta temporada, pero antes vamos a hablar y les vamos a mostrar los 11 elegidos por Sergio Salavador, más conocidos por el grillo aquí en nuestro medio. Al arco y con el número 1 Gastón Maciel, con el número 4 para Fabricio Sousa con el número 17 William Fagundes con el número 2 Álvaro Di Fiori con el número 6 Egardo González con el número 14 Brian Silva con el número 8 Mauricio Sassiolotto más conocido por el Mauri Dalud después esto no viene en tema pero más conocido por el apellido materno. Con el número 15 Bruno Maceda con el número 16 Edilson Suárez y atacando con el número 7 Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez y con el número 10 José Lemos estos son los 11 pica piedras cuando vemos que salta el terreno de juego el equipo de San Miguel ya está en el terreno de juego del estadio Matías González. Sin lugar a dudas promesa de buen fútbol aunque es la primera fecha hay que tener mesuras como les decíamos con los futbolistas vienen de una pretemporada es el primer partido es el arranque pero de todas maneras hay jugadores de vastísima trayectoria de muy buen pie de muy buena técnica que seguramente los iremos observando en este primer en este primer encuentro de San Miguel Rample el segundo de la tarde primera hora reiteramos fue empate uno a uno igualaron los equipos de independencia ante el representativo de Bellavista ya está posando San Miguel para las tomas gráficas ya va de Cabalines hacia el estadio el representativo de Rambla cuando tienen la tarna arbitral Cristian Lima el árbitro central Daniel Cantos y Darwin Martínez los asistentes son los tres los responsables de impartir justicia en esta tarde futbolística dicen que hijo de tigre sale pintado Cristian Lima sangre de árbitro exactamente Walter Lima uno de los mejores árbitros escudo del fútbol artiguense exactamente ayer lo vimos el gusto de estar con él así en el camping de Juan Solicia San Martín un abrazo grande a Walter Lima la gente que nos está acompañando que se está comunicando con nosotros el agradecimiento por estar ahí prendidos a la pantalla de Artigas Televisión a Canal 3 y a este encuentro que lo va a relatar Mauro y que lo van a protagonizar San Miguel ante el representativo de Rambla saludo de capitanes cuando se espera todavía el ingreso del conjunto pica piedra al terreno de juego ahora quiero que me saques es una duda yo toda la vida vi San Miguel con la banda pero he visto camisetas de años atrás pero de muchísimos años cuando las camisetas todavía eran de España también he visto a Raya cuando vemos que entra el equipo de Rambla hoy veo a San Miguel con la camiseta Raya ¿cuál es la principal de San Miguel? bueno esa es una una pregunta interesante yo creo que la banda fue lo que marcó históricamente a la institución santa la banda azul con la banda amarilla pero después ocurre en San Miguel lo que pasa en todas las instituciones se van modificando los distintos modelos y creo que a mí en lo personal en lo personal me encanta lo tradicional lo clásico esta camiseta de Rambla que es la que la ha mantenido por más que también en algún momento la ha modificado allí está Rambla posando para las tomas gráficas realiza ejercicio precompetitivo representativo de San Miguel el saludo de Elisio Salvador con el halo Robaina entre andores de uno y otro equipo pero lo más importante es resaltar creo de los modelos de las casacas o de los equipos la tradicional las nuevas esto lo vemos a nivel del fútbol nosotros local lo vemos a nivel del fútbol nacional y de fútbol internacional como la van modificando los modelos pero lo más importante es esa presentación ayer mirábamos a Rilla Wander es espectacular o la independencia Rambla no se puede pedir otra cosa porque estamos hablando de primera división sin embargo destacar ese aspecto de todas maneras y para cerrar tu interrogante Bruno Mauro creo que muy lindo el modelo también de la casaca de San Miguel al igual que la de Rambla naturalmente bueno ya vemos allí los dos capitanes allí lo vemos el número 10 del equipo de Rambla allí lo vemos al jugador de José Lemus que será el capitán en la tarde de hoy Márquez será el capitán de Adrián Márquez será el capitán del equipo de San Miguel allí ya están pasando para la foto va a ver vamos a ver cómo quedó después del sorteo ya van a quedar como ingresaron en los primeros 45 minutos el equipo Pica Piedra el equipo Rambla estará defendiendo el arco que da a nuestro principal puente internacional de la Concordia el equipo de San Miguel estará defendiendo el arco que da hacia nuestro principal baniario ya está todo pronto ya están las dos instituciones simplemente vamos a esperar la orden de Cristian Lima que allí se va arrimando hablando para dejar todos los detalles los últimos detalles todos prontos para que comience el fútbol aquí en el estadio Matías González y los BVS por Artigas Televisión en una producción donde estamos ahí presente en el fútbol artigense temporada dos mil veintidós simplemente esperamos por la orden de Cristian Lima que se comunica con sus asistentes con Daniel Cantos y también con Darwin Martínez va a sonar el siluato comienza el fútbol comienza San Miguel Rampla Rampla San Miguel expectativa expectativa de buen fútbol por parte de los protagonistas y la incertidumbre de cómo llegan a este primer partido de la temporada va saliendo el equipo de San Miguel tocando balón por bajo López que viene abriendo punta viene para Matías Rodríguez levanta la vista Matías va metiendo un pelotazo en largo para que corra por este lado el número 7 va saliendo por este lado van robándole el balón viene hacia el medio la pelea Marquez no puede Marquez va a salir Zení balón que se va a perder afuera empujado por el número 16 por este lado se le va a perder afuera a Suárez va a ser lateral que le corresponde a San Miguel que lo va a tomar Zení lateral que lo va a tomar Zení balón que se le va a perder afuera no puede dominar el jugador Castro balón que se le va a perder afuera Castro va a ser lateral que lo va a tomar ahora Fabricio Sousas Costa Castro balón que se le va a perder afuera nuevamente por el lateral derecho en campo de ataque que le va a corresponder al equipo Santo en los primeros minutos vemos un sistema tradicional para ambos equipos Mauro 4-3-3 es el esquema técnico táctico que eligen el Grisio Salvador y el Alorobay ahora va a ser tiro libre que le va a corresponder al equipo Santo en su campo defensa balón que la van a acomodar y lo van a mandar hacia el campo rival la va pidiendo la ronda se muestra la ronda balón que viene en largo primero va Castro la va ganando la ronda balón que va a quedar en el medio le va quedando ahora para Suárez Suárez que la domina ante la marca de Castro se escapa Suárez para mí le cometen falta el árbitro dice que no la tiene Castro la va dominando Castro va saliendo cierra bien Mauricio Daluz ahora cuando la venía restando el número 8 del equipo San Miguel Bonilla se va a perder afuera va a ser lateral que le corresponde a Rampla balón que viene para Josecito Levos la pisa Levos ante la marca de Zeny la llega a puntear Zeny para que se pierda afuera va a ser lateral que la van tomando rápidamente balón que la van dominando la juegan hacia el medio viene para Cristian Rodríguez Rodríguez que la manda hacia arriba la meten hacia el medio balón que le va a pasar le va quedando para Levos Levos que la va dominando por punta derecha busca compañía va en la marca a Zeny va encarando a Zeny se escapó de Zeny intentaba escapar hacia el segundo hombre la roban bien Matías Rodríguez la manda hacia arriba va Castro la domina Castro va robando nuevamente el balón el equipo pica piedra va a pisar el área se escapó de Zeny sacó el remate hacia el medio cruza el balón a lo largo y ancho de toda el área se va a perder afuera va a ser lateral ahora por punta derecha en campo defensa que le corresponde el equipo santo la iniciativa en el comienzo del partido es pica piedra es de rampla con el fútbol que intenta en general José Lemos y el futbolista Cristian Rodríguez aunque en esta última una buena llegada y una buena proyección de Brian Silva el número 14 Aló que viene para la ronda la ronda para Márquez Márquez que abre punta viene para Castro Castro que la domina la tiene Castro la mete para la ronda puede estar cierra justito va cerrando el número 4 Fabricio Sousa la van a empujar afuera rebotaba en un jugador de San Miguel en Castro se va a perder afuera va a ser lateral que le va a corresponder al equipo pica piedra en su campo defensa para que los televidentes lo tengan en sus hogares también en rampla hablábamos de Cristian Rodríguez del futbolista José Lemos atención el ataque de San Miguel la ronda y fundamentalmente Castro y también tenemos allí en el medio campo que se va a juntar mucho arriba para mí con los de arriba es el el Márquez el número 11 Adrián Márquez Adrián Márquez el Toco Márquez como es conocido allá va él con la pelota hermano del del otro Márquez de Independencia ahí va hermano del Gordo Márquez lateral que le va a corresponder ahora al equipo de Rampla por punta izquierda en su campo defensa espalda la tribuna ve a donde está toda la barriada la barra brava la pesada de Rampla no la hinchada la que no abandona la que siempre acompaña al equipo verde y rojo lateral que ya la van tomando la va robando la ronda la tiene la ronda levanta la vista lo sacaron el remate el remate balón que se le va a perder por arriba del horizontal el primer remate ha llegado a los 4 minutos y fue de San Miguel profe y decíamos la ronda es uno de los futbolistas con más trayectoria pero también mejor dotados técnicamente de mitad de cancha arriba el equipo Auri Azul y apareció la ronda sacó el remate desde muy lejos pasó cerca 4 minutos la primera llegada en profundidad del equipo santo va a ser saque de arco que lo va a tomar ahora el jugador William Fagundes William Fagundes que va a sacar desde el arco lo va jugando en corto prefiere jugar en corto el arquero Maciel viene para Fagundes Fagundes que abre punta viene buscando ahora para Edgardo González González que la dovina balón que se va a perder afuera rebotaba en un jugador de San Miguel va a ser lateral que le corresponde al equipo de Rampla linda tarde profe linda tarde realmente bastante público que era de esperar como le decíamos porque son dos equipos que trae mucha gente mueve a su barriada balón que viene para la ronda la tiene el clone la domina levanta la vista la va jugando en largo para que vaya subiendo para aquel lado para que se vaya escapando para aquel lado Vicera la tiene el número 10 la tiene Emerson Vicera la pisa la muestra hacia un lado hacia el otro la va jugando hacia atrás viene para el clone pisó en la área se escapó puede estar el primero ¡Gol! ¡Gol! de San Miguel apareció Esteban el clone la ronda lo decíamos en la previa lo decíamos antes con el profe Rommel Tribel cuidado con el clone cuidado es hombre de casa de experiencia de buen pie de buen fútbol tuvo dos y la segunda la mandó a guardar a los seis minutos de esta primera parte gana San Miguel Uraseiro pega el grito de gol el clone Esteban la ronda la primera fue a los cuatro con ese remate que pasó muy cerca la segunda fue a los seis y la pelota fue a la red una jugada que arranca Emerson Vicera por la derecha habilita la ronda Esteban que engancha gana la posición y saca el disparo fuerte abajo sin reacción para el arquero Maciel arriba San Miguel uno a cero en el amanecer del partido Se viene el equipo Rampla que va buscando ahora el empate Se viene el equipo Rampla que se viene tirando al centro balón que va rebotando en el jugador número cinco se va a perder afuera cuando rebotaba Rubén Rodríguez va a ser lateral que le va a corresponder al equipo de Rampla por punta izquierda en su campo de ataque que va en busca del empate va en busca empujado por su gente balón que viene para Levos le roban a Levos balón que viene es el medio del terreno de juego viene para el clone la ronda levanta la vista la va cambiando ahora a punta izquierda para que corra Castro le quedó muy largo muy ancho se le va a perder afuera va a ser lateral que le corresponde a Rampla el saludo a la gente que se comunica con nosotros y que nos saluda hacia la redundancia un abrazo grande al amigo Jorge Lee que está prendido en la pantalla de Artigas Televisión Jorge Lee Dozano ahí va Jorge Lee un gran colega hombre de imagen toda la vida entiende algo ¿no? dice que entiende algo dice va a ser lateral que le va a corresponder al equipo Ramplense lo va a tomar el número cuatro lo va a tomar Fabricio Sousa Sousa que la va jugando en largo balón que viene para Levos pisó Levos adentro del área le roba bien balón que van abriendo punta derecha viene para Visera Visera que la domina Visera que la va jugando más atrás balón que lo van buscando ahora para que vaya saliendo el equipo Santista lo van jugando en largo la roba ahora Sousa Edgardo se la va llevando balón que rebota en el número seis del equipo Rampla para perderse afuera va a ser lateral que lo va a tomar Fabián Oliveira para el equipo de San Miguel que está ganando por 1 a 0 los goles determinan los partidos hay que ir pensando hay que ir analizando observando qué incidencia psicológica tendrá el gol de San Miguel a los seis minutos frente a el elenco Picapira la respuesta de los futbolistas de Rampla ante la adversidad y ante ese gol en contra Oliveira que le va sacando ese balón se lo va a perder afuera va a ser lateral que lo va a tomar el equipo de Rampla que lo va a tomar Edgardo González González que lo viene jugando para Cristian Rodríguez Rodríguez para González balón que se va a perder afuera va a ser lateral que le va a corresponder al equipo Santo ahora por punta derecha en su campo de defensa hablabas de una tarde fantástica y la respuesta de la gente se ve aquí en la tribuna colmados prácticamente sectores tribuna desde la cabina de Artigas se pusieron a la derecha con la parcialidad de San Miguel las banderas que identifican los colores azul y amarillo que están ahí y enfrente en la vez también un muy buen barco de público de la gente pica piedra como siempre la que no abandona acompañando al equipo Rubén Rodríguez que la vete en largo viene para Marquez pisó el área Marquez la va a pelear Marquez se cae el golero el árbitro Pite Marquez estaba competiendo falta el delantero del equipo Santo va a ser tiro libre para Rampla cuando vemos el replay la infracción de Adrián prácticamente no lo dejó movilizarse con normalidad al futbolista Maciel el arquero pica piedra estaba cerca el árbitro marcó la infracción va saliendo ahora abriendo punta izquierda va para Gardo González González que engancha hacia el medio metió el centro González viene para José Lemos sale firme Luis López el araña López para contenerla para tranquilidad del equipo Santo tranquilidad un poco nomás porque lo vemos a Lalo Robaina ganando a 1 a 0 pero realmente activo el técnico del equipo Santista balón que viene para el clon el clon que viene jugando para Castro Castro que la domina engancha la juega hacia el medio venía para Rodríguez no puede la va robando y va saliendo el equipo Ramplense balón en largo que vencaba José Sinto Lemos no puede Lemos balón que queda ahora para Brian Silva Silva que la pelea la pierde Silva balón que viene para Zeny Zeny para Castro Castro que levanta la vista tiene para la ronda prefiere enganchar jugar hacia el medio la cambia larga balón que viene para Adrián Márquez la tiene Márquez Márquez para Castro Castro que levanta la vista lo tiene a Márquez lo tiene al clon también ahí no puede no la robaron la pellizcaron justito va saliendo el equipo de Rampla balón que viene para Cristian Rodríguez gana Zeny va Zeny la roba la lleva con Viviz ahora Lemos es justo se rebala y lo vimos en el primer encuentro está bastante rebalosa balón que viene para Cristian ay corría Cristian en la vivada la iba a ganar en ese rebote va a ser lateral que le va a corresponder a Rampla fue muy débil la lluvia las precipitaciones fueron muy escasas pero de alguna manera incidieron por eso el campo puede estar rebaladizo para los futbolistas de uno y otro equipo la presencia de un arquero como usted decía Luis López en Araña es una historia amplísima en el fútbol de la artillense temporada pasada en Independencia ahora es el dueño del pórtico de Rampla y Gastón Maciel por el otro lado un joven arquero defendiendo el pórtico Rampla va saliendo ahora el equipo San Miguel balón que la va dominando Bonilla Nahuel Nahuel que juega en largo para que venga para Adrián Márquez Márquez que va pero va cerrando bien los caminos ahora el número 17 la va cerrando por allí el jugador Fagunde Fagunde que juega en largo balón que la van perdiendo le va quedando para Castro Castro que la domina le cometen falta para mí Castro entiende lo mismo Cristian Lima pista y marca va a ser tiro libre para San Miguel por punta izquierda en campo de ataque profe parece haber sentido es natural el gol el conjunto pica piedra pero sale inmediatamente buscar la igualdad en el score todavía no encuentra la usina futbolística en los pies de Cristian Rodríguez del futbolista Lemos por eso no ha generado situaciones claras contundentes precisas con el arco que defiende Luis López San Miguel la tranquilidad la encontró con el gol ahora busca tocar y busca llegar con profundidad con la última línea pica piedra un tiro libre con pelota que está peligroso tiro libre que lo va a tomar Emerson Vizera Vizera que la va a mandar al centro también está enfrente Castro pero para mí le pega el 10 le va a pegar Vizera Vizera que acomoda el balón y la va a mandar la dejó para Castro Castro que la mete hacia adentro del área le quedó para Vizera justo cierra ahora Di Fiori para mandarla hacia arriba a ser lateral que le va a corresponder al equipo Santista por punta izquierda en su campo de defensa cuando saludamos al amigo Ricardo Ricardo eh Barreneche que por acá nos pone la camiseta original del equipo Santo de San Miguel es rayada igual que el equipo de Atlanta Argentina de ahí sacaron los colores y la primer diseño de camiseta del equipo de San Miguel gracias a Ricardo y un abrazo grande para él a la distancia balón que viene para el clore el clore que viene jugando para Ceri que le mete el largo viene para Márquez alto comarca se cae le cierran los caminos la mandan afuera hacer lateral que le va a corresponder por punta izquierda en campo de ataque para el equipo Santista y bueno un saludo a toda la gente que nos está acompañando a lo largo y ancho de nuestro país y también de nuestras ciudades un saludo también para el Guille Guillermo Morales eh que está eh allá por el sur eh en Salinas eh siguiendo la transmisión de Artigas Televisión siguiendo lo que es el campeonato y bueno y su equipo ¿no? El Bella el Papal empató a primera hora uno a uno de atrás cuando caía ante el equipo esmeraldino balón que viene para José Levos la tiene Levos se engancha el número 10 levanta la vista viene jugando ahora para Cristian Rodríguez y ahí cuando se lleguen a asociar estos dos para mí van a salir las mejores jugadas del equipo de Rampla balón que la van dominando la van jugando hacia arriba cierra bien Rodríguez para mandarla afuera va a ser lateral que le va a corresponder por punta derecha al equipo de Rampla y se hablamos de José Cito Levos jugador de trayectoria jugador que estuvo en el equipo de River Play del fútbol uruguayo vistió la camiseta de Wander de Artía vistió la camiseta de Selección amplio recorrido gran trayectoria notables condiciones contiene bien en la mitad de la cancha San Miguel con la presencia de un Rubén Rodríguez que está siempre firme en la marca al igual que en Abuelo Bonilla que son los dos que le dan esa contención al sector central del elenco de San Miguel por eso no encuentra los caminos el conjunto rojo y verde para injetar a Luis López el arquero de San Miguel que por ahora tiene en 14 minutos casi que el primer cuarto de hora una tarde absolutamente tranquila mirando el partido de lejos pero a la vez adentro del terreno el juego balón que no le ha llegado va sacando la araña la va jugando hacia arriba viene para Castro Castro que viene jugando para Márquez le cierra bien los caminos de Fiori viene para Cristian Rodríguez la tiene Cristian engancha Cristian abre bien punta Cristian viene buscando para Brian Silva Silva que va cierra bien Zeny para mandarla afuera va a ser lateral que le va a corresponder al equipo de Rampla que lo va a tomar Fabricio Sousa Sousa que ya lo viene jugando viene para Brian Silva le tira un túnel cuando comete una falta Zeny un jugador de muy buenas condiciones también desde el punto de vista técnico el 14 Brian Silva que generó una acción individual Zeny tuvo que ir abajo le cometió la infracción es un peligroso tiro libre que corresponde a Rampla desde la derecha la va a buscar por vía aérea y puede ser el momento del empate la va acomodando ahora si no me equivoco por allí el número no le puedo ver el número el 16 no es Suárez Edison Suárez Edison Suárez Cacoboda ahí levanta la mano porque creo que viene una jugada ensayada también le levanta allí de Fiori viene el centro entraba por el segundo palo de Fiori se entendieron la jugada pero el horizontal el travesaño Chile negó el palo el grito de gol estuvo el empate ahí lo tenemos el replay profe el centro de pierna zurda muy bien ejecutado pasivitante la retaguardia de San Miguel en el segundo palo ganó de Fiori conectó el golpe de cabeza llegó en el vertical se perdió fuera la más clara que estuvo para el empate pica piedra en 16-16 del primer tiempo va a ser saque de arco que lo va a tomar el araña López la va a mandar a campo rival para que la vaya peleando allí el toco marque la peina marque alón que venía para Castro le van cerrando los caminos quedó para Cristian Rodríguez Cristian que la tiene la van perdiendo ahora le quedó para el otro Rodríguez pero de Fiori atento para mandar ese valor hacia campo rival se va a perder afuera va a ser lateral por punta derecha que le va a corresponder a San Miguel cuando llevamos 17 minutos desde los 6 minutos gana San Miguel con gol de Esteban el clon en la ronda acá no conocemos todos pero el alo Robaina yo conoce a Rampla del año pasado los enfrentó sabe lo que son capaces ese duodinámico de Cristian Rodríguez y José Lemos por eso hay marcación personalizada para estos dos futbolistas de Rampla que todavía no han podido desequilibrar va saliendo ahora el equipo Ramplense balón que viene hacia el medio gana Rodríguez resta nuevamente el equipo Rampla cuando el árbitro pitaba una falta y se la juega rápidamente José Lemos Lemos que lo viene jugando hacia el medio la roba el equipo Santista balón que viene para Márquez Márquez que la domina para mí le cometen falta entiende lo mismo Cristian Lima que pita y marca cuando Di Fiori cometía una falta y se va a venir Cartulina o simplemente una blada fue con la manito sobre el bolsillo Lima pero le perdonó la vida a Di Fiori para mí desde el punto de vista personal debería ser tarjeta amarilla para mí también la agarra le mete la mano en el hombro para que no pueda seguir la jugada tiro libre que lo va a tomar ahora el equipo de San Miguel lo va a acomodar Ruben Rodríguez allí en el círculo central lo tiene abierto a Zeny por punta izquierda va a acomodar y la va a mandar hacia arriba va a llegar en forma de centro va a tener la oportunidad de ampliar el placar el equipo de San Miguel va a llegar con pelota quieta va a llegar en bloque el equipo santista sonó el chivato de Cristian Lima viene ay venía por rastrero error para Vila Vía balón que le va cambiando ahora viene para Castro balón que le va a quedar muy largo a Castro se va a perder afuera hacer saque de arco que le corresponde al equipo de Rampla una panorámica fantástica de nuestro compañero para ilustrar no solo lo que pasa dentro del terreno de juego sino también en la parte externa del Matías González muchísima gente también disfrutando de esta tarde de domingo viene saliendo Daluz la va peleando ante la marca de Márquez también va Castro allí la pelea Castro ante Silva la tiene Castro la tiene Silva la van peleando para mí lo agarraba a lo que viene para Daluz Daluz que la juega hacia el medio va saliendo ahora el equipo de Rampla por intermedio de Bruno Maceda Maceda que viene jugando pregando González no puede González se va recuperando balón para Viseira Viseira que la juega hacia atrás apretando ahora el equipo las marcas del equipo de Rampla balón que la van cuando hacia arriba viene para Márquez va a cerrar de Fiori la domina de Fiori gran zaguero de gran trayectoria también el equipo ramplense desde el Babi Fútbol y también vistiendo las camisetas de Artías balón que la van jugando hacia arriba viene para Cristian Rodríguez no la devuelven de primera para Rodríguez se va Rodríguez van carando Cristian va a pisar el área Cristian puede estar el empate lo tiene Cristian la jugosa en el medio cierran justito cierran justito el equipo de San Miguel para salir jugando balón que venían intentaban jugar para Esteban la ronda rebota el jugador de Rampla se pierde afuera lanzar lateral para San Miguel se juntaron por izquierda Cristian Rodríguez José Lemos edificaron construyeron el fútbol una jugada propicia para el empate por izquierda bien la retaguardia de San Miguel para rechazar 19 minutos casi 20 estamos pisando los 20 minutos está ganando San Miguel por 1 a 0 por la primera fecha del campeonato apertura Edir Dacilua lleva el campeonato es un jugador de mucha trayectoria en el equipo de Bellavista balón que la van mandando hacia arriba viene ahora para el clon en la ronda la va arrestando quedó para Mauri Daluz la tiene Daluz Daluz que viene jugando para Cristian Rodríguez que no puede llegar ese balón se le va a perder afuera hacer saque de arco para el equipo Santista poco a poco comienzan a aparecer en el partido marcar sus calidades técnicas y futbolísticas Cristian Rodríguez José Lemos buscan desequilibrar una proyección larga de Mauricio número 8 no pudo llegar Cristian Rodríguez en la oportunidad estaba bien parado el sector defensivo de Ramp que tiene un arquero que orienta a sus agueros centrales que orienta a sus laterales marca segura firme no se juega en el fondo es el principio de Galo Robaina Marquez para visera visera que debería pero cierra Rabiendo y Fiori estaba en posición adelantada no 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 falta marca no volvió hacia atrás el árbitro y marcó la infracción tiro libre para San Miguel exactamente va a ser tiro libre para el equipo Santista y bueno para que te vayas informando también con nosotros a la mano ahí la mano clarita la mano del número 17 del equipo de Ramp hablamos del compañero de Saga de Fiori William Va a ser tiro libre le decía para informarle a la gente que nos está siguiendo que les gusta el fútbol hablamos del futuro del fútbol le hablamos del fútbol infantil Artías ahora en un rato nada más a las 16 y 15 estará enfrentando a Tacuarembó allí en la tierra de Gardel los dos primeros partidos fue victoria de la blanquita de Artías en categoría 2010 esto quiere decir que está clasificado para la segunda fase de lo que es el campeonato nacional de selecciones categoría 2010 viene el centro de Rodríguez para Castro le quedó para el clon acomodosa con el remate le quedó a visera saca rebota la pelea ahora Márquez la tiene Adrián Adrián que abre punta balón que viene para Castro la va peleando Castro la puntean justito Brian Da Silva para mandarla fuera va a ser lateral que le va a corresponder a San Miguel cuántos rebotes en el área pica piedra le pegó Esteban la ronda rebotó después Emerson Vicera también otro rebote Farquita estuvo el conjunto de San Miguel pero los rebotes salvaron al pica piedra lateral que lo va a tomar Esteban Seri que viene jugando para el clone la tiene la ronda dentro del área se escapó tiró el centro balón que va pasando largo y gancho pero por el otro lado va Vicera Vicera que al lado mira por punta derecha la tiene Emerson la amaca a su lado y al otro la muestra la pisa la juega hacia atrás para Rodríguez metió el centro va el clone va el golero y este balón que va pegando la red por el costado estuvo cerca lo tuvo nuevamente San Miguel profe y esta vez el remate fue de Emerson Vicera muy complicada la pelota observen en la reiteración el joven arquero Maciel va arriba la pelota se le va un poquitito por suerte para sus intereses por encima del horizontal iba a decir cada vez que toma contacto con la pelota Maciel o el propio la ronda que ya lo destacamos generan las situaciones más claras en la ofensiva de San Miguel va saliendo ahora el equipo ramplense la tiene Emerson Suárez Suárez que viene jugándose atrás viene para William Fagundes que dejó para Daluz Daluz que la viene jugando la va dominando ahora Bruno Maceda Maceda que la juega en largo cierra bien los caminos ahora el número 4 Fabián Olivera para mandarla afuera va a ser lateral que le corresponde a Rampla lo que le dije hace un minuto no se juega en el fondo en la última línea de San Miguel la revientan la tranquilidad es lo más importante por ahora va saliendo muy bien y bueno y como dice si quiere ganar hay que sacarla no hay que desjuar con el balón allí cerca del arco que defiende el equipo Santista esa es la orden que creo que la estamos viendo y ya leyendo la orden que la dio el halo Robaina a su dirigido va a ser lateral nuevamente por punta izquierda en campo de ataque para el equipo de Rampla espalda a la tribuna B a donde está la barriada del equipo Ramplense la va robando Rubén Rodríguez Rodríguez que levanta la vista la juega en largo viene para Márquez Márquez y lo ve y lo tiene a Castro la va dominando y también lo tiene Emerson Vizera la va dominando en caroizo la personal le comete falta de atrás la luz cerca estaba ahora allí Cristian Lima que pita y marca tiro libre para San Miguel antes del partido en la playa le marcábamos un pantallazo de los futbolistas de uno y otro equipo con la lectura el análisis la reflexión de las oncenas titulares y no nos equivocamos hay jugadores de muy buen pie Adrián Márquez hoy destacábamos a la ronda a Visera a Castro en San Miguel pero Adrián Márquez que muchas veces lo he visto como extremo por la punta hoy está jugando un poquito más por el medio en ofensiva buscando el contacto y la conexión con la ronda con Castro por ahora en 30 minutos casi 25 más precisamente muy buen trabajo el toco Adrián Márquez le va a pegar ahora la acomodan por allí está Visera también está Rubén Rodríguez que se va alejando de a poquito también está el toco Adrián Márquez sonó el silbato le va a pegar Márquez sacó rebate hacia el arco balón que se le va a perder por arriba del horizontal va a hacer saque de arco para Rambla la reiteración de la jugada y Arnazur le entra bien a la pelota un poquito abajo por eso se le va arriba va a hacer saque de arco que le va a corresponder al equipo de Rambla cuando ya pisamos los 25 minutos y medio desde los 6 minutos está ganando el equipo de San Miguel con gol de Esteban con el clon en la ronda pegó el primer grito de gol en la temporada para el equipo Santista es el gol que le está dando los 3 puntos y la victoria a uno de los equipos ascendidos los dos que vienen de la B les tocaron enfrentarse en primera fecha comete falta ahora la ronda el árbitro cerca pita y marca hacer tiro libre que le corresponde a Rambla un aspecto para ir pensando para ir viendo en el rendimiento de los futbolistas cuando ya ingresemos a las posseverías a la recta final del primer tiempo sobre todo en el complemento es la respuesta física cómo están físicamente los equipos cómo están los futbolistas y eso es muy importante en esta primera fecha como lo decía en la previa vienen saliendo de una pretemporada va Zeny ante la marca de Silva va Zeny abajo rebota la hace perder afuera va a hacer tiro de esquina que le corresponde a Rambla donde une la tribuna con el talud de los autos allí la va a acomodar Josecito Lemos la va a acomodar el número 10 y capitán del equipo de Rambla va a buscarlo por arriba va por los grandes allí va Di Fiori también va Fagunde también Cristian también va entrando por allí da luz al medio al punto penal le va a pegar levanta la mano muestra la jugada la jugó corta balón que viene para Cristian le roban a Cristian la va a correr William metió el taco bien Fagundes balón para Lemos la tiene Lemos la lleva Lemos hizo un lujito la mandó hacia dentro del área balón que la van restando pero queda peligro están todavía en ataque la tiene Cristian la tiene Cristian Cristian para Daluz Daluz la domina nuevamente metió el centro viene para Lemos Di Fiori balón que la va bajando Di Fiori y bueno le cobró una mano reclamaron una mano de Zeni los hinchas de Ramka dejó sin efecto dejó sin efecto el árbitro ahí tenemos el replay no da en el pecho en el pecho y después si le cobra a Di Fiori la mano ahí está ya prácticamente cuando no puede retener ahí intenta bajarla con la mano Di Fiori está cerca el árbitro bien sancionado el tiro libre para San Miguel en su sector defensivo balón que viene ahora para Vizera se viene la contra la tiene Vizera Vizera que viene jugando para la ronda la ronda que la domina levanta la vista mete el centro viene para Castro balón que le pasa a Castro pero recupera el número 7 la tiene Castro la domina Castro engancha Castro se escapa de la marca va a pisar el área no, prefirió meter antes el centro viene para la ronda la peinan vamos peleando porque al lado Esteban la ronda la ronda que viene jugando para Vizera Vizera que la mete de primera cierra bien William Fahundes Fahundes que la manda hacia arriba va saliendo el equipo de San Miguel la van dominando la van perdiendo quedó para Josécito Lemus se viene la contra la tiene Lemus se enganchó Lemus levanta la vista por el otro lado la va llevando Lemus ahora por punta derecha lo tenía a Cristian y no lo vio nunca por punta izquierda por eso se ha salvado el equipo San Miguel va saliendo ahora el equipo Santista la van dominando balón que lo van saliendo jugando en largo balón que va a rebotar en Silva para perderse afuera va a ser lateral que le corresponde al equipo Santista que lo va a tomar Seni me quedé con el jugador anterior de Castro se hizo un autopase por la izquierda después erudió la marcación de los defensores de Rampla y el centro un jugador de muy buenas condiciones también Castro el atacante por izquierda de San Miguel va arrestando ahora nuevamente el equipo de Rampla ahora va a ser lateral que le va a corresponder a San Miguel por punta izquierda pero en campo de ataque se va presentando Márquez balón que viene para Márquez Adrián que viene jugando para Seni Seni que mete el centro balón que le quedó ahora para Vicera Vicera para Rodríguez Rodríguez para Márquez sacó la volea ay la pifijo estuvo linda la idea no la llegó a agarrar bien profe yo creo que era una oportunidad propicia pero también pienso que la podía bajar quiso pegarle de primera quiso entrarle como venía salió fallida la ejecución por eso se perdió Adrián Márquez la posibilidad del segundo bueno un saludo un gran amigo JP José Pedro gran DJ balón que viene la van jugando va saliendo el equipo de San Miguel lo único bueno eso fue para usted capaz dice un gran un gran comentarista que dupla se armaron dice lo único que el comentarista es medio gallina debe ser por su equipo nacional por eso yo calculé también un saludo para José Pedro de todas maneras estoy mirando un muy buen trabajo bueno muchísimas gracias un abrazo a José Pedro muchas gracias le agradecemos y también el saludo a toda la barra por el buen trabajo porque esto es un trabajo en equipo naturalmente me quedo con este concepto suyo que me encanta el fútbol es un trabajo en equipo una transmisión deportiva es un trabajo en equipo esa es la clave en los mejores resultados y las mejores producciones cuando se trabaja en esa línea por eso si bien es para Mauro para mí saludo yo creo que acá está el Nico Agüero que es el responsable de todo lo técnico está Castel está Arduain está todo el equipo trabajando para que ustedes lo puedan disfrutar y me quedaba con ese remate en esa ofensiva de Rampla que no encuentra la claridad el remate es una intención de llegar al arco de llegar a la red de convertir el gol pero aquí es un argumento que lo utilizó en esa última jugada de Rampla ¿por qué motivo? porque no encuentra el camino no encuentra el fútbol a ras del piso por las bandas no encuentra la construcción de paredes no puede edificar no puede construir por la buena marca de San Miguel en la mitad de la cancha por la buena respuesta defensiva del equipo de la Lorobaina la tiene Rubén Rodríguez balón que le quedó para Daluz la va robando Seri Seri que la mete en largo venía para Marquez gana bien ahora William Fagunde Fagunde que la manda hacia arriba la va restando ahora Fabricio Sousa Sousa que la manda hacia el medio comete falta el jugador de Rampla estaba atento allí Cristian Lima que pita y marca va a hacer tiro libre para San Miguel escaso 2, 3, 4 metros cruzando la línea media por punta derecha un aspecto que hay que marcarlo Mauro es que el primer partido para cualquier equipo genera una tendencia especial entonces lo emocional lo psicológico también juega hay que tener mucha serenidad mucho equilibrio y eso a nivel de cada uno de los futbolistas y de cada uno de los equipos esa ansiedad esa gana de jugar determina que muchas veces nos equivoquemos viene el centro balón que se va a perder afuera va a hacer saque de arco que le va a corresponder al equipo de Rampla solo para cerrar el concepto el fútbol también requiere de paciencia muchísima paciencia alón que viene para William Fagundes Fagundes que la juega en largo alón que la van restando hacia el medio del terreno de juego la va dominando Daluz Daluz que ya sale jugando para Maceda Maceda que viene jugando para Fagundes Fagundes que levanta la vista en cara Fagundes la mete en largo para que corra Silva pero va a salir el Araña López para cubrir ese valor y dejarlo perderse afuera va a hacer saque de arco para el equipo Santista un poco reflejando lo que decíamos en el análisis de que Rampla no encuentra el camino la fórmula 32 minutos y segundos Luis López sigue siendo un espectador más un espectador de lujo llega dentro del campo del terreno de juego porque realmente no le han pateado al arco todavía no le han molestado al arquero Luis López el Araña López que va a sacarla y la va a mandar hacia campo rival para que la pelea de la ronda Alon que viene para Castro Castro que se vete de primera cierra bien William que está todavía la pelea Castro le gana Castro Di Fiori bueno y se va a venir la primera tarjeta se va a venir la primera tarjeta amarilla que podía ser con pecas de la manera que se tiró Di Fiori una tarjeta amarilla clara inobjetable demuestra el árbitro Lima acepta Di Fiori con pequitas como tú lo dijiste se tiró fuerte el saguero ramplense ¿te acordás que hace un par de minutos dijimos que le había perdonado la tarjeta? bueno si no lo perdonara hoy estarían las luchas Di Fiori el saguero central ramplense pero por ahora amarilla de todas maneras es un llamado de atención tiene que cuidarse el saguero ramplense aún hay mucho fútbol por delante exactamente si el Nico puede nos gustaría muy bien muy bien se tiró de una manera que se tiró realmente fue fuerte pero le sacó una tarjeta amarilla y bueno muchas veces no es la intención del jugador justamente lo que veníamos hablando viene saliendo una pretemporada el físico a veces la cabeza piensa pero el físico muchas veces no responde totalmente firmo abajo lo que tú decís Mauro acá quiero marcar el hecho de que Di Fiori Álvaro fue a la pelota fue a la pelota sin embargo se tiró muy fuerte y por supuesto determinó el daño físico del futbolista de San Miguel que está siendo atendido por la sanidad bueno ahí lo vemos el encuentro parado está siendo atendido el jugador del equipo de bueno va a salir retirado allí a donde está el kinesiólogo y también está el profe Guille Alves que va retirando al jugador de San Miguel muy dolorido podrá venirse el primer cambio a los 35 minutos viene muy dolorido mismo el número 7 Castro que veníamos el profe lo venía diciendo en los comentarios uno de los pilares fundamental aquí por punta izquierda está siendo asistido tiene la imagen clara contundente la entrada muy pero muy fuerte por parte de Álvaro Di Fiori se está haciendo el esfuerzo máximo creo que va a seguir que va a continuar le va a pegar Rubén Rodríguez la manocia dentro del área la van cerrando para mandarla fuera ahora Di Fiori va a ser lateral que le va a corresponder por punta izquierda en campo de ataque para el equipo Santista hay que imaginarse también el dolor de De Castro porque fue fuerte muy fuerte la entrada en la imagen se van Zeny el lateral de San Miguel firme agarrido en la marca para la reposición manual lateral que lo va a tomar Zeny balón que va presentándose allí también el toco Márquez también se le va presentando el número 8 Bonilla balón que viene para Márquez Márquez que la domina Márquez que intenta jugar balón que se le va a perder afuera pero también para mí también rebotaba rebotaba en el número 4 rebotaba en Fabricio Sousa hacer tiro de esquina a donde está la cantina nuestro principal escenario alón que lo va a acomodar Castro que viene volviendo lentamente después de haber salido del terreno de juego por la infracción que le cometieron la va a acomodar el número 7 Castro la va a mandar hacia adentro del área van los grandes de San Miguel a buscar el segundo grito de gol que venga por forma aérea la juega en corta viene para Márquez para mí le cometían falta a Márquez para mí le cometían falta a Márquez el árbitro dice que no balón que viene para José Cinto le hemos cierra bien Rubén Rodríguez firme el número 5 para mandarla afuera y va a ser ahí está la falta mire para mí falta si lo puedes repetir de vuelta te agradezco para que lo vea bien el profe Trivel pero para mí fue clarita la falta balón que le viene para Vicera Vicera que viene jugando para Márquez pisó el área Márquez sacó el remate balón que se le va a perder abierto muy abierto y afuera para hacer saque de arco para Ramplage ahí mire no al principio me pareció después no a mí no esa es la inflación del 14 Brian Silva o la supuesta infracción no pasó nada simplemente el fútbol continúa va dominando ahora el equipo de Rampla la va cerrando y la tiene ahora para San Miguel Rubén Rubén que la va jugando en largo Rodríguez buscaba para Vicera le quedó muy largo salió le contiene el arquero Gastón Maciel Maciel que viene jugando balón que viene ahora para que vaya saliendo Di Fiori el único molestado en el encuentro Di Fiori que viene jugando va buscando punta viene buscando para Edson Suárez Suárez para Josecito Lemos la tiene Lemos le cierran los caminos a Lemos va saliendo el equipo Santista va Josecito Lemos comete falta y el primer asistente Daniel Cantos levanta su banderín y Cristian Lima pita y marca va a ser tiro libre para San Miguel hablamos mucho de Cristian Rodríguez hablamos mucho de José Lemos pero Edson es o debería ser la usina futbolística de Rampla para ello lo ha colocado Sergio Salvador es el generador de fútbol de Rampla todavía no ha encendido el fútbol pica pie la va peinando ahora Castro Castro que viene para la ronda la ronda para Castro la domina Castro por punta izquierda vestido el centro Sierra de Luz balón que le quedó para Di Fiori Di Fiori que le juega la roba Ruben Rodríguez le quedó para el clone la domina el clone levanta la vista la juega en corto balón que viene para Castro Castro que va jugando nuevamente para Adrián Márquez la pierde Márquez va saliendo ahora Daluz Daluz que la juega en el traje de dedo va buscando abriendo punta derecha para que corra por este lado Josécito Lemos balón que no va a poder llegar se le pierde afuera va a ser lateral que lo va a tomar Zeni Zeni que viene jugando hacia atrás balón que la van dominando balón que va jugando hacia atrás viene para su bolero viene jugando ahora para el araña el araña que la juega hacia el medio del terreno viene para el número 8 viene para Bonilla Bonilla que viene jugando para Castro la pelea Bonilla ante la banca ahora de Cristian la va cerrando Rubén pero cometía falta antes el árbitro va hacia atrás Piste y marca va a ser tiro libre para Rampla y un Rampla que no encuentra su mejor fútbol tiene a través de esta pelota quieta por la derecha de su ofensiva la posibilidad propicia para llegar al tanto del empate ahí aparece la infracción del número 8 de San Miguel Clara no pasa nada fuera respuesta del arquero del conjunto santo y bueno y como lo decía lo decías tú mismo al no salir nada las ansiedades apura hasta en un tiro libre el equipo Rampla exactamente perdieron una oportunidad que era propicia mejor parado dentro del terreno futbolístico San Miguel viene ahora para Visera pisó el área Visera puede estar el segundo lo tiene Visera engancha Visera y se durmió se durmió con el balón si la juega hacia atrás lo deja solito Adrián Márquez yo creo que se engolocinó de cambio el término Mauro porque estaba esperando para el remate Adrián Márquez refirió la personal viene para Suárez salió está Suárez sacó el remate está viva la tiene Suárez adentro del área la lleva Suárez sacó el remate mordido el balón que va a las manos del arquero Luis López ahora sí lo llamaron a trabajar por dos veces seguidas y porque apareció Suárez y como que nos estuviese escuchando Edinson Suárez gana en la posición habilita y no puede contener el arquero ahí tienen la imagen clara Esteban Zeni aguerrido en la marca lo dijimos recién por una la respuesta del arquero y ahí otra vez aparece el guardameta bien contra el parante izquierdo para quedarse con la pelota va saliendo ahora el equipo rampa balón que la tiene Josecito Lemos en círculo central la tiene Lemos la tiene José levanta la vista la va jugando hacia arriba ahí la va robando la pellizca justamente el equipo San Miguel balón que está vivo todavía porque lo tiene Sousa Sousa que la va levantando de vista juega hacia el medio viene para Edinson Suárez Suárez que la va jugando hacia arriba va buscando ahora la presencia de Brian Silva se escapó Silva sacó el remate y el balón que va pegando en la red pero por su costado va a ser simplemente saque de arco para San Miguel llega y molesta ahora Rampla buena jugada por derecha muy buenas condiciones para Brian Silva el 14 que se toma a la cabeza inspiración personal el fútbol a veces lo dijimos no aparece en Rampla pero sí aparece el temperamento las ganas la actitud la voluntad de querer llegar al empate de querer llegar al gol de querer llegar a la red y eso a veces también puede determinar situaciones propicias para convertir saque de arco cuando ya le va a quedar prácticamente tres minutos y medio a lo que es esta primera parte reglamentariamente Alonca la va jugando hacia arriba para mí le cometen falta y reclamó con razón y el árbitro entiende lo mismo Pite y marca va a ser tiro libre cuando metía falta lo empujaba Esteban la ronda allí Mauricio Daluz va a ser tiro libre por punta izquierda en campo de ataque que le corresponde al equipo Santista En la postremería del primer tiempo dos equipos que han corrido muchísimo desde el punto de vista físico hay que ver la respuesta para el complemento cómo lo administran cómo lo sostienen es el primer partido de la temporada 2022 Va acomodando ahora el número 5 la va a acomodar Rubén Rodríguez Rodríguez que abre punta abriendo punta se lo va a mostrar Vicera por este lado también prefiere la personal se escapó si mete el centro está la ronda empisó al área viene el centro cierra justito Di Fiori para mandarla fuera cuando fue trepando por este lado Matías Rodríguez para buscar la oportunidad de gol se juntaron los Rodríguez que buen jugador Rubén Rodríguez el 5 es el que sostiene el equipo en la mitad de la cancha habilitó al otro Rodríguez al lateral grande borde por derecha lo cerraron justo va a ser tiro de esquina que le va a corresponder al equipo Santista Márquez que pide allí la distancia correspondiente allí lo hace trabajar al asistente a Darwin Martínez y todavía para mí no está en la distancia va a meter el centro ¡Gol! ¡Gol! San Miguel apareció el Mati apareció Matías Rodríguez disfrazado de número 9 el 13 para meter el frentazo ahí apareció el peto chico como le decimos en el barrio apareció Matías Rodríguez para poner el frentazo y para decir que San Miguel está ganando a los 43 minutos y medio el clásico de barrio rampla por dos tantos contra cero Matías Rodríguez el gol gestaron el tiro de esquina a los Rodríguez por la derecha vino la ejecución y Matías Rodríguez ahí tienen a Adrián Márquez pierna zurda la colocó sobre la cabeza del número 13 que se elevó notablemente le ganó la posición a Álvaro Di Fiori dijo sin asuntos al arquero Gastón Maciel en las postrimerías del primer tiempo gana San Miguel por dos a cero es justicia con el trámite del partido como lo decíamos también de la trayectoria de Lemus tenemos que hablar de lo que es la trayectoria de Matías Rodríguez jugador que supo vestir la camiseta Mirasol la camiseta de Peñarol de Montevideo también supo vestir la camiseta blanca y negra del equipo de Wanderes de aquí de Artigas realmente un jugador con mucha trayectoria un jugador joven pero que también supo andar por el fútbol profesional y hoy defiende los colores del equipo de San Miguel dirigido por el Lalo Roaño y que gol y que importancia tiene para el trámite del partido para el resultado final para el segundo tiempo una cosa es irse al descanso ganando por la mínima otra cosa es irse al descanso ganando 2 a 0 estamos en tiempo cumplido vamos a jugar minutos adicionales y en esta pelota quieta va todo Rampla a buscar el descuento exactamente va todo Rampla va todo el barrio empujando su equipo empujando porque una cosa es ir al vestuario perdiendo 2 a 0 otra cosa es ir al vestuario con un descuento perdiendo un 2 a 1 va todo el equipo de Rampla en busca del frentazo en busca de ese gol en busca de quedar a un gol más del empate la va a acomodar Josecito Lemos espera la orden de Cristian Lima va a sonar el silbato de Lima va a venir el centro de Josecito Lemos vino el centro de Lemos está dentro del área todavía está viva gran jugada intentó allí una chilena allí Di Fiori después no pudo Mauricio Dalú se ha salvado está el replay ahí mire la jugada sin lugar a dudas una posibilidad propicia para el descuento un mal rechazo del defensor de San Miguel hacia arriba rechaza la pelota más altitud que longitud no le pudieron entrar los futbolistas de Rampla ve una oportunidad clara para ponerse 2 a 1 y ponerse en partido estamos a los 46 minutos casi medio estamos en la mano de Cristian Lima cuando hace sonar su silbato Lima para decir que ha caído el telón de estos primeros 45 minutos está ganando San Miguel dos tantos contra cero en la primera fecha del campeonato apertura del fútbol artiguense ante el equipo de Rampla creo que un trámite justo un resultado justo con el trámite mejor decir fue más San Miguel mejor parado prácticamente técnicamente dentro del terreno de juego encontró los momentos oportunos para sacudir la red a los 6 en el comienzo del partido y cuando terminaba el primer tiempo los mejores momentos para convertir gana 2 a 0 y da tranquilidad para el complemento vamos a una pausa y luego de ella volvemos con los mejores momentos de estos 45 minutos y los comentarios del profe Rommel Tribel Rommel Tribel